Vean lo que pasa, lo voy a explicar con un ejemplo, vean lo que pasa por ejemplo con la pesca. Costa Rica tiene las mayores riquezas de atún, de producción pesquera atunera en nuestra zona económica exclusiva del mundo y la estamos regalando, ese modelo de los mismos de siempre tiene años de estar regalando el atún costarricense dando licencias gratuitas a grandes barcos extranjeros, se cobra en promedio 27 dólares por una licencia, por una tonelada cuando en el mercado internacional puede llegar a costar hasta 10 mil dólares. Así, regalando nuestra riqueza nunca vamos a reducir la pobreza ni la desigualdad. Y mientras tanto, los pescadores artesanales desempleados en Punta Arenas, ¿qué proponemos nosotros? Dejar de regalar esa riqueza, cobrar las licencias de acuerdo a su valor y destinar parte de los recursos a financiar la compra de embarcaciones para crear cooperativas de trabajadores desempleados de la pesca que puedan aprovechar esa riqueza generando empleo, generando cadenas de valor, de forma sostenible, incentivando la agroindustria. Hay un abismo de diferencia. Si no empezamos a recuperar los bienes públicos, los bienes que son de todos y todas, que los han ido privatizando poco a poco y no empezamos a distribuir la riqueza, no vamos a reducir la pobreza en Costa Rica. Y yo no creo que no sepan dónde están los pobres. Yo creo que sufren amnesia cuatrienal, amnesia de cada cuatro años. Porque cuando se acercan las elecciones, sí que se acuerdan dónde están los pobres y ahí los vemos yendo a regalarles pastas de dientes. Ahí los vemos yendo a regalarles pastas de dientes y manipulándolos, negándoles su derecho a la autodeterminación. Gracias. Hemos finalizado el segundo bloque y ahora los invito a que podamos entrarnos en el tercer bloque, en esta ocasión, relacionado con los desafíos de la educación pública en Costa Rica. Y me permitiría introducir la primera pregunta con la siguiente afirmación. El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, FES, obliga al Gobierno de la República a proporcionar a las universidades públicas el presupuesto, según lo establece el artículo 85 de la Constitución Política, tomando en consideración que en el 2014 se requiere una nueva negociación, ¿cómo va a garantizar usted y su partido la sostenibilidad y el crecimiento de ese fondo para fortalecer la educación superior pública costarricense? Reitero, ¿cómo va a garantizar usted y su partido la sostenibilidad y el crecimiento de ese fondo para fortalecer la educación superior pública costarricense? La segunda pregunta voy a introducirla a partir de la siguiente afirmación. De acuerdo con el informe del Estado de la Educación, el país ha acumulado un déficit en materia de infraestructura, lo cual se evidencia en el pésimo estado de las instalaciones de muchos de los centros educativos públicos del país. Por otra parte, este sistema continúa siendo expulsivo en la secundaria. Ambos problemas atentan contra la plena realización del derecho humano a una educación de calidad, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa aprobó en el 2011 la reforma constitucional que obliga al Estado costarricense a destinar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación a partir del 2014. ¿Qué acciones concretas realizará su gobierno para resolver el déficit de infraestructura, la calidad de la educación pública y la permanencia en secundaria en los jóvenes y las jóvenes costarricenses? Una vez más, ¿qué acciones concretas realizará su gobierno para resolver el déficit de infraestructura, la calidad de la educación pública y la permanencia en secundaria de las jóvenes y las jóvenes costarricenses? Este bloque está organizado de la siguiente forma. Iniciará su participación por cinco minutos don Otto Guevara, seguidamente don José Miguel Corrales, Johnny Araya, don Rodolfo Pisa, don Luis Guillermo Solís, don José María Villalta, finalizaría en esta ocasión. Don Otto, en la campaña pasada, como ustedes saben, tengo algo de experiencia en campañas políticas. En la campaña pasada, como parte de la propuesta que hice a los costarricenses hace cuatro años, estaba el de seguir el ejemplo que un país muy parecido a Costa Rica había tomado ya hace algunos años. Me refiero al país de Uruguay, que bajo el liderazgo de su expresidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, logró llevar a todas las escuelas públicas, de primero a sexto grado, una computadora para cada niño, de las escuelas públicas. Lo hizo Tabaré Vázquez en su gobierno, 350 mil niños recibieron una computadora personal, conectaron todas las escuelas a internet de banda ancha, los docentes recibieron capacitación para utilizar las computadoras como una herramienta en el proceso educativo para reducir la brecha entre la educación pública y la educación privada. En la campaña pasada, hace cuatro años, decía, bueno, es importantísimo que hagamos esto acá en Costa Rica. Son solo 500 mil niños, son 150 mil niños más que en el caso de Uruguay. Hay unos recursos que ya vienen, decía en aquel momento, que son los recursos de Fonatel con la venta de esas dos frecuencias en el espectro electromagnético. En estos momentos el Fonatel tiene más o menos unos 200 millones de dólares. Llevar adelante este programa sale en menos de 200 millones de dólares. Dotar a cada niño de todas las escuelas públicas de Costa Rica, conectar a todas las escuelas y colegios a internet de banda ancha simétrico y además acompañar con la capacitación que se requiera a los docentes, eso nos cuesta menos de 200 millones de dólares. Y eso es un paso fundamental. El compromiso lo mantengo y lo reitero. Quisimos en el primer año de la administración chinchilla que abrazara esta propuesta y así suscribimos un acuerdo de gobernabilidad para que llevara a la práctica esto. Lamentablemente en esta administración no cumplen pero ni años. Como segunda medida para mejorar la educación pública dramáticamente está indudablemente la de mejorar los docentes, la calidad del docente. Finlandia es uno de los países donde la calidad de la educación pública está al más alto nivel a nivel mundial. Finlandia ha sabido invertir en su cuerpo docente. Docentes bien remunerados, bien capacitados, bien estimulados, son docentes que estarán en condición, indudablemente, de transferir conocimientos y valores, información a los muchachos. Se requiere trabajar mucho en el fortalecimiento de los docentes. También en la gestión, hablaban del déficit en la infraestructura, pero cuando uno se pone a ver es que no hay plata para infraestructura, pero plata sí hay. Las juntas de educación y las juntas administrativas, una de las quejas que hay es que tienen muchísimo dinero acumulado y no lo saben invertir adecuadamente. Hay que acompañar a las juntas de educación con la capacitación que se requiere para que estas juntas rápidamente inviertan los recursos donde tienen que invertirlos en el mejoramiento, por supuesto, de la infraestructura educativa pública, en las letrinas, en las baterías sanitarias, en las clases, etc. Por otro lado, mejorar, vincular la oferta educativa a la demanda laboral. Y especialmente en el caso de las universidades como ustedes, los estudiantes universitarios, personas que salen de los colegios técnicos, personas que están graduadas en el INAH, lamentablemente hay una especie de desvinculación entre ese conocimiento que adquieren formalmente a través de la educación técnica o universitaria y lo que se requiere allá afuera en el mercado laboral, lo que se está demandando. Entonces, tenemos ahí un descalce, hay una gran inversión, el tiempo de todas estas personas que logran con mucho entusiasmo sacar un grado académico, son personas que han trabajado en su desarrollo individual pretendiendo colaborar con el desarrollo del país, pero llegan a la triste realidad de que una vez que salen no encuentran trabajo. Y eso sucede también a nivel de la educación técnica. Tenemos que conversarnos más para que las universidades ajusten su oferta educativa a las necesidades que hay en el mercado laboral, de tal manera que los estudiantes cuando se gradúen tengan de inmediato un trabajo que les permita vivir muchísimo mejor. Luego, en relación con el FES, bueno, el FES crecerá en el tanto la economía crezca, porque está amarrado precisamente a la economía, o sea, es un porcentaje de Producto Interno Bruto, un porcentaje del presupuesto nacional. Bueno, si crece la economía, crecerá el recurso que hay para las universidades y para la educación. Así que nosotros, en nuestro partido, estamos comprometidos con hacer crecer la economía para que haya dinero para la educación pública, para que podamos fortalecerla dramáticamente y con eso reducir la brecha entre la educación pública y privada y abrir oportunidades para todos los costarricenses. Me corresponde la oportunidad al señor José Miguel Corrales. Muchas gracias. Una de las cosas que evidentemente es una verdad de porgrullo, es decir, que la educación es el eje donde estriba todo y gira todas las mejoras en un país. Por eso angustia tanto una noticia que se vio que se iba a reducir el dinero para las universidades, eso es fatal. Pero bueno, yo creo que nosotros, para mejorar la educación principalmente primaria y secundaria, debemos de fijarnos y estimular mucho a la universidad estatal a distancia y a Canal 13 para que por programas concretos puedan estar mejorando principalmente las escuelas unidocentes que andan por la libre. Y esos seres humanos están recibiendo una educación de ínfima calidad. Pero si hacemos un programa con Canal 13 y la UNED para que ayude al Ministerio de Educación para que estas escuelas y en algunos casos los colegios puedan tener educación de primera, me parece que es un adelanto sensible para este sector. Segundo, la infraestructura. Si nosotros fomentamos este tipo de educación, la infraestructura no se hace tan sensible a su mejoría. Sin embargo, si fuera necesario, en el país hay recursos económicos suficientes para que del fondo complementario de pensiones el gobierno tenga los créditos oportunos para hacer las mejoras necesarias en este campo. Es peligrosísimo lo que se está ocurriendo, que muchos de estos fondos complementarios de pensiones se están invirtiendo en el exterior, con el riesgo de que esos fondos pueden perderse, como le ocurrió a los trabajadores chilenos cuando se invirtieron estos dineros en empresas argentinas y las empresas argentinas quedaron mal. Por eso, nada más hermoso que el dinero de los trabajadores costarricenses pueda servir para el desarrollo de este tipo de cosas. Por supuesto que es básico, básico también entrar en los recortes del gasto. Ya tenemos preparado un proyecto de ley para que se eliminen las presidencias ejecutivas, inclusive es inconstitucional y si no tuviera éxito o coetáneamente tenemos la acción de inconstitucionalidad respectiva para presentarla a la sala porque la ley de presidencias ejecutivas terminó con las autonomías. Reduciríamos también las instituciones que tienen de siete miembros, reducirlas a cinco y las de cinco reducirlas a tres. Esto, por supuesto, es apenas una pincelada del recorte al gasto que se debe hacer en nuestro país, pero hay que entrarle de lleno. Si después de esto se necesita más dinero, por supuesto o coetáneamente ver la posibilidad de la mejor recaudación de impuestos. Y si se necesita meter los impuestos, una nueva carga de impuestos, ponerlos, pero con el norte que anteriormente señalé con base en los impuestos directos porque son los impuestos que son justos y no los indirectos. Una de las cosas que más preocupa cuando estuvimos en el Colegio Universitario de Cartago fue lo que señaló Don Otto con mucho acierto. Cuando decíamos, bueno, vamos a abrir la carrera de mecánica dental. Entonces, lo que hacíamos era un estudio para ver cuántos mecánicos dentales necesitaba el país. y cuando llegábamos a la cantidad y llegábamos a la graduación de esos muchachos, la escuela se cerraba, la materia se cerraba, la carrera. Entonces, ¿por qué no hacer lo propio con nuestras universidades? Porque estamos engañando a los muchachos, los tenemos, a los padres de familia y a ellos haciendo un gran esfuerzo. Se gradúan, salen y no encuentran trabajo. Pero también debemos de preparar a los muchachos para que además de ser trabajadores de las transnacionales tengan la oportunidad de convertirse en empresarios. ¿Cómo va a ser un empresario un muchacho que precisamente la banca se diseñó para la gente que tiene recursos económicos? O sea, para los ricos. Entonces, lo que hemos pensado es que se puede suscribir una póliza con el Instituto Nacional de Seguros al efecto de que le sirva de garantía en el sistema bancario nacional para que el muchacho que desee ser empresario tenga la posibilidad de serlo y no, por falta de recursos económicos, no le, no pueda seguir para adelante. Creemos necesariamente que de este monto que señalé antes muy rápido que era convertir la cesantía en un derecho real y no en una expectativa de derecho como está hoy. Además de lo que, como está distribuido ese porcentaje que hoy se tiene, la mitad del dinero se iría al Banco Popular para que el trabajador tenga dinero suficiente para su casa y habitación, tenga dinero suficiente para cubrir los gastos que le produce la entrada a elecciones en todos los niveles y que además, como lo señalé ahí, es necesario, estrictamente necesario que se le garantice al trabajador que en periodo en que él queda cesante tenga un seguro un seguro oportuno y por supuesto la formación la formación de docentes me voy por el tuyo, la formación de docentes es fundamental pero será en nuestra oportunidad. Gracias, don José Miguel. Seguidamente, corresponde su espacio al señor Johnny Araya. para nosotros uno de los grandes desafíos, una de las grandes prioridades es cómo crear más oportunidades para las nuevas generaciones a través de una educación pública de calidad. Cómo disminuir esa gran brecha que separa hoy a muchos jóvenes del país la brecha de oportunidades y por supuesto que la educación tiene que recuperar su capacidad de ser nuestro principal instrumento de movilidad social. Coincido en que si queremos superar los problemas de la pobreza y si queremos superar los problemas de la desigualdad mucho pasa por el esfuerzo que hagamos por mejorar la calidad y por mejorar la cobertura de la educación pública. Aquí hablamos de dos temas importantes por un lado el tema de la equidad en la educación y por otro la calidad en la educación y la equidad tiene que ver con el acceso. Nosotros creemos que es realista que Costa Rica se plantee la meta de que para el 2018 nosotros tengamos al menos el 90% de cobertura en la educación secundaria de este país. y que aspiremos que para el bicentenario de nuestra independencia tengamos el 100% de cobertura de la educación secundaria en Costa Rica. Es necesario disminuir la deserción, se requieren programas más agresivos para disminuir la deserción, especialmente en eso que se identifican zonas de exclusión educativa que muchas tienen que ver y están ubicadas en las provincias de menor desarrollo en Costa Rica. Para ello es importante fortalecer los programas de equidad del Ministerio de Educación, básicamente lo que tiene que ver con transportes, alimentación y la evaluación que necesariamente hay que hacer para fortalecer el programa Avancemos. Y por supuesto la educación técnica, en este momento el país tiene 127 colegios técnicos profesionales, yo creo que hay que crecer mucho más en colegios técnicos y hay que crecer mucho más en el INAH. Tenemos 55 centros de capacitación del INAH y me parece que sobre todo en las zonas de menor desarrollo hay que ampliar muchísimo la cobertura del INAH e introducir la educación dual. Calidad de la educación tiene mucho que ver con los docentes, con la formación de los docentes. Imagínense ustedes que el año pasado se hizo una prueba de bachillerato, la misma prueba que hacen los estudiantes de bachillerato en matemática, se les hizo a los profesores de matemática y sólo la tercera parte lo aprobó satisfactoriamente. No le podemos exigir a los estudiantes una calidad que el sistema no le está dando y por eso creemos que es importantísimo acreditar las carreras de educación sobre todo en las universidades privadas, que haya una acreditación de esas carreras de educación para garantizarnos que los docentes están siendo bien formados y con la infraestructura creemos que es importante impulsar el fideicomiso que ya está aprobado del Banco Nacional y el Ministerio de Educación que son 167 millones de dólares. hay que ejecutarlo pero eso no será suficiente se hacen falta más recursos y coincido que una de las fuentes de recursos es la posibilidad de utilizar los fondos de pensiones para desarrollar nuevos instrumentos financieros en materia de infraestructura educativa. corresponde a don Rodolfo Pisa su espacio Muchas gracias de nuevo sobre el financiamiento a la educación superior en acato del acatamiento del artículo 85 de la constitución cuya primera versión impulsó mi padre y con cuya y con cuyos valores me comprometo como siempre creo que corresponde fundamentalmente a la negociación en el respeto a las universidades a sus prioridades y obviamente a las a las posibilidades de financiamiento del país siempre garantizando al menos algún crecimiento importante. Respecto del tema central el tema de la educación quizás el tema de nuestro tiempo el tema de todos los tiempos habrá que garantizar con mucho más agresividad la incorporación de los jóvenes tanto en el en la posibilidad de educarse en la preescolar todo lo que aprendí en la vida lo aprendí en el kinder se acuerdan ustedes de ese libro en la primaria y en la secundaria porque es en la secundaria donde me voy a enfatizar donde está el principal problema del desarrollo de la educación de Costa Rica y claro que en la educación en la educación secundaria hay un problema hay un problema de limitación económica hay un problema de transporte pero si usted le pregunta a los estudiantes cuál es la razón principal de la deserción es la falta de ilusión la ajenidad que sienten hacia el modelo educativo no nos hemos adaptado a sus necesidades a sus aspiraciones a sus ilusiones y a sus frustraciones y hay una tarea que tenemos todos en ese sentido por delante yo voy a impulsar bajo mi gobierno la identidad de los colegios y liceos no sólo la de los colegios técnicos debemos buscar ilusionar a nuestros jóvenes para que no salgan del colegio para que sigan el colegio para que entiendan que el colegio es la principal la principal opción para salir de la pobreza que les agreguemos uno o dos énfasis a cada centro unos pueden ser el énfasis en el fútbol otros en la danza en la literatura en el cómputo en la música en el teatro no todos los colegios deben llevar el pelo cortado igual debemos darle más poder a los educadores sobre el ámbito más autonomía más autonomía a los centros educativos más desconcentración por supuesto que más autonomía supone más responsabilidad más estrictos en la responsabilidad pero más autonomía dejarlos que sean más creativos que logren mejorar las condiciones y acompañarlos y apoyarlos acompañarlos siempre a los docentes especialmente para que puedan hacer las cosas mejor acompañar a los estudiantes debemos recuperar la ilusión por el colegio porque la ilusión por el colegio va a depender en buena medida la ilusión la posibilidad incluso de tocar las puertas de la universidad hay que por supuesto atender la calidad del gasto y de la gestión no se trata solamente de un porcentaje del PIB porque cuando alcancemos ese porcentaje seguiremos teniendo el problema seguiremos teniendo el problema de la gestión y seguiremos teniendo el problema de la calidad del gasto la asignación la calidad obviamente incluye la infraestructura es una vergüenza que haya ocho nueve países que tengan más escolaridad en la América Latina que nosotros a pesar de que gastan menos y de que tienen menores condiciones de desarrollo es una vergüenza la infraestructura de muchos colegios y escuelas en este país y eso es una tarea que no es costosa que no es tan costosa en los marcos aún en el marco de un de un equilibrio fiscal es perfectamente posible hacer un esfuerzo un esfuerzo denodado para alcanzar esos objetivos tenemos que buscar la gestión por resultados no lo digo yo lo dice también el Estado de la Nación tenemos que garantizar que nuestros estudiantes aumenten su calidad en las pruebas de PISA tenemos que evitar también en esos temas la pertinencia y la calidad de la educación y también de la educación universitaria la cobertura y la preparación para el trabajo tenemos un esfuerzo importante y en esa materia lo que tenemos que garantizar en primer lugar es una política de Estado nosotros vamos a alcanzar en mi caso con toda seguridad la presidencia de la República si tengo el apoyo de los costarricenses como creo que lo voy a tener pero al final debemos garantizarle a los costarricenses que un cambio de gobierno no cambia una política educativa que hay muchas cosas que deben mantenerse y deben sostenerse a lo largo del tiempo don Luis Guillermo es su turno sí muchas gracias la educación pública ha sido una de las marcas características del desarrollo de la sociedad costarricense se lo ha sido así desde mediados del siglo XIX se profundizó a finales del siglo XIX y ha continuado siendo una de las razones por las cuales Costa Rica logró avanzar con respecto a otros países en materia de inclusión ya lo decíamos antes educación seguridad social empleo para el pequeño mediano productor constituyeron en la segunda mitad del siglo XX factores decisivos que hicieron que la población costarricense tuviera una mejor calidad de vida eso continúa haciendo así hoy hay una asociación directa entre educación pública y construcción ciudadana la educación construye repúblicas pero también afirma ciudadanía y este elemento me parece que requiere no solamente que más de nuestra población esté incluida en el proceso educativo particularmente en la secundaria en donde sabemos que más del 50% de los jóvenes no terminan esa etapa de su formación sino también en la formación de maestras y maestros en el tema de la infraestructura que forma parte de estas preguntas y en el tema de la construcción de una educación para la vida es decir aquella que no solamente ofrece conocimiento sino que también prepara a las personas para que tengan una vida más feliz creo por lo tanto que si tenemos que tomar medidas concretas y voy a proponer algunas simplemente como parte de un menú mucho más amplio que además está recogido en varios de los informes sobre el estado de la educación que creo que orientan mucho este debate por un lado reconocer la necesidad no solamente de construir una infraestructura escolar mejor eso es así de todas maneras techo pupitres pizarras que ahora ya tienen otras condiciones pero también provisión de banda ancha para las escuelas públicas esto es esencial si queremos mover a la educación costarricense de la lógica del siglo pasado a la lógica de un siglo 21 avanzado y existen condiciones para ello segundo tenemos que garantizar educación permanente no solamente para las maestras y maestros que deberían incorporarse a ese proceso de formación como ya se ha dicho sino también para quienes vamos envejeciendo esta sociedad no se ha hablado a lo largo de la tarde de hoy sobre el tema de la sociedad que envejece y tenemos que preparar a Costa Rica y a su sistema educativo para una población crecientemente vieja adultos y adultas mayores que requerirán por la formación que ya tenemos muchos de nosotros de formas nuevas de aprender de formas nuevas de continuar aportando a la producción incluso nacional gracias a estos mecanismos y también recordar porque es que se expulsa a los jóvenes del sistema educativo y ahí las medidas tienen que estar asociadas no solamente con el tema del aburrimiento que le produce a los jóvenes costarricenses en la escuela una escuela que no entienden para qué le sirve en muchos casos sino también el tema de las razones económicas y sociales que explican muchas de esas expulsiones las muchachas y los muchachos no se van del colegio porque quieren es más lo que dicen las encuestas es que desean permanecer en la educación pero son expulsados por razones económicas y sociales porque tienen que ayudar al ingreso familiar y allí todo lo que hemos dicho de esta tarde respecto de empleabilidad probablemente becas para que puedan llevar no solamente el colegio académico sino también buscar oficio formación en oficios específicos vía INA constituye una razón muy importante para las jóvenes mujeres que son madres y que están en la escuela muchas de ellas dicho sea de paso miles de ellas dicho sea de paso también el tema de las redes de cuido para que puedan estudiar con un poco más de tranquilidad ese es otro de los temas que nos parece fundamental entonces salidas laterales ciertamente con apoyo del estado en la escuela pública revisión de los planes de estudio para que vuelva la educación se vuelva mucho más interesante mucho más llamativa esto puede mejorar mucho utilizando nuevas técnicas pedagógicas y por supuesto la formación de docentes en todos los niveles que permitan entonces garantizar una calidad mejor de la educación y termino a propósito del FES diciendo que por supuesto el estado debe garantizar esto por mandato constitucional es así creo que las universidades también debemos ser bastante responsables en la forma autocrítica como analizamos nuestro propio desempeño hay mucho por mejorar en las universidades públicas y hay que decirlo así 30 años de experiencia universitaria en la administración y en la docencia me permiten decirlo con alguna autoridad creo que hay una necesidad sentida de que las universidades entiendan mejor cuál es el papel que tienen y cómo se pueden vincular mejor a esa sociedad que nos financian pero principalmente del gobierno y eso es un compromiso que obviamente como universitario asumo tiene que tomarse en serio a las universidades y respetarlas y parte de los problemas que veo en las negociaciones anteriores del FES es que se ha querido regatear a la universidad pública el papel central que ha jugado siempre como desarrolladora social y también como uno de los principales lugares de generación de nuevo conocimiento vital para el desarrollo nacional finalizamos esta primera parte del tercer bloque con la participación de don José María Villalbo gracias creemos en el frente amplio que el gobierno debe garantizar el presupuesto a las universidades públicas las negociaciones del fondo de financiamiento de la educación superior no pueden ser relaciones de chantaje debe haber un presupuesto creciente garantizado que permita fortalecer la educación superior pública no estamos de acuerdo con por ejemplo amenazar a las universidades para que tengan que inclinarse a dar ciertas carreras descuidando la formación humanística es cierto que la definición de carreras tiene que pensar en las necesidades del país pero debe respetarse la autonomía universitaria ¿qué cosas deberían mejorar las universidades? hay tres áreas donde deberían mejorar su desempeño en las universidades y creemos que debe discutirse francamente con la sociedad costarricense fortalecer la regionalización no puede ser que en algunas universidades la decisión de si se abre una nueva carrera en una zona alejada del país dependa únicamente de una asamblea de escuela y no en función de valorar las necesidades del país tiene que haber un mayor compromiso de invertir más en las zonas más alejadas de Costa Rica fortalecer las sedes interuniversitarias en alianza de las cuatro universidades ahí hay un potencial enorme en segundo lugar los sistemas de admisión las universidades tienen que poner las barbas en remojo revisando sus sistemas de admisión que muchas veces repiten reproducen la exclusión que existe en las etapas previas del sistema educativo creemos que hay que aplicar mecanismos de acción afirmativa garantizando un ingreso mínimo a estudiantes de escasos recursos de colegios públicos de zonas urbano marginales de zonas rurales donde muchas veces ni un solo estudiante puede ingresar a la educación superior hay países que aplican incluso cuotas de ingreso para grupos social económicamente discriminados comunidades indígenas ya algunas universidades han empezado a aplicar esto pero yo creo que eso debe generalizarse y en tercer lugar fortalecer los sistemas de becas garantizar un sistema universal de becas si las universidades son financiadas con fondos públicos no se justifica por ejemplo que se diga a los estudiantes de escasos recursos se agotaron las becas ya usted no tiene derecho a pedir beca aunque lo necesite porque se agotó el fondo que estaba para eso debe haber universalidad y aquí también hay que exigirle lo mismo a las universidades privadas hay que reformar la ley del Conesub para regular esas tarifas abusivas que muchas universidades privadas están cobrando frenar esos aumentos de tarifas injustificados que no corresponden a una mejora en la calidad del servicio es necesario obligarlas también a dar un porcentaje de becas porque la educación es un derecho y un servicio público por otra parte en los temas de equidad y acceso cómo mejorar las condiciones de estudio en las escuelas y colegios públicos y reducir la deserción que es la otra parte de la pregunta yo creo que es muy injusto por ejemplo exigirle a docentes yo conozco docentes que están interinos que están asustados de que les van a cortar el nombramiento que tienen que trabajar hasta en cuatro escuelas para completarse las horas y que les vengan a decir usted no pasó el examen usted no tiene buena formación cuando no se le ha dado las condiciones adecuadas de trabajo hay que resolver paulatinamente el problema del interinazgo y las condiciones de vida de trabajo de las y los trabajadores de la educación eso es fundamental hay que modificar el sistema actual a través del cual se desarrolla la infraestructura educativa no puede ser por ejemplo que tengamos el departamento del DIE de infraestructura educativa que es uno de los más ineficientes de toda la administración pública hay que fortalecer las juntas de educación fortalecer su integración con representación de la comunidad no puede ser que las juntas de educación se nombren a dedo por los alcaldes politizadas y que no se dé mayor representación a estudiantes padres de familia docentes hay que fortalecer este modelo tenemos por supuesto que invertir para reducir la deserción y ahí el factor socioeconómico sigue siendo fundamental es cierto que hay jóvenes que desertan porque no hay oportunidades de recreación porque la educación no es atractiva pero hay muchísimos jóvenes que es que no tienen que comer en su familia y tienen que trabajar para ayudar a proveer la alimentación o que viven en zonas alejadas y les cortaron la beca de transporte esto no puede ser y además hay programas de equidad que pueden resolverlo pero que se están manejando clientelistamente una vez más por los mismos de siempre hay un informe reciente de la Contraloría que muestra que las becas de Avancemos más del 40% de los recursos se están desviando hacia quienes no los necesitan mientras que hay gente que las necesita que no está recibiendo la beca oportunamente esto tiene que revisarse esto tiene que mejorarse tiene que vincularse más la entrega de la beca a un programa de seguimiento para que los muchachos puedan ir terminando los estudios y puedan terminar la secundaria tiene que ampliarse el programa de becas para que haya solución de continuidad con el acceso a la educación superior y el acceso a la educación técnica en la réplica voy a ampliar sobre este tema gracias iniciamos este espacio de réplica tal y como se ha comentado en los dos anteriores y en el orden de la palabra le corresponde al señor Otto Guevara dos minutos para recapitular en relación a cómo reducir la brecha entre la educación pública y la educación privada y efectivamente permitirle a los muchachos a las muchachas que están en la educación pública que puedan tener unas mayores herramientas para poder lograr triunfar en la vida ascender socialmente mejorar sus condiciones de vida se requiere básicamente lo siguiente uno conectar a todas las escuelas y colegios a internet de banda ancha y dotarles de una computadora personal o dispositivo móvil a los niños de primero a sexto grado y a sus docentes como instrumento para el proceso de aprendizaje hay recursos para eso dos ya en colegio facilitar la adquisición de computadoras por parte de los estudiantes y docentes para que efectivamente con las computadoras y el acceso a internet puedan utilizar eso como instrumento de aprendizaje y de reducción de la deserción en la etapa de colegio familias involucradas al proceso educativo mejores docentes en las aulas mejorar la gestión de las juntas educativas fortalecer la educación técnica vincular la oferta educativa a las necesidades del mercado indudablemente la gente requiere los que se meten en un colegio técnico o a estudiar en el INA requieren rápidamente ponerse a trabajar por ahí hay una escuela comercial que dice carreras que te ponen a trabajar bueno el INA tiene que ajustar su oferta para que los muchachos que se meten al INA puedan conectarse de inmediato al mercado laboral y mejorar dramáticamente su condición de vida si hacemos eso vamos a lograr reducir sensiblemente la pobreza en Costa Rica vamos a empezar a reducir la brecha que hay entre educación pública y educación privada con el SUP hay que hacerle una reestructuración hoy es prácticamente imposible inscribir nuevas carreras es casi imposible inscribir diplomados ajustar la oferta a los requerimientos de un mercado muy dinámico es parte de lo que ustedes pueden encontrar en las propuestas de Otto.com capítulo quinto referido a la parte de educación don José Miguel muchas gracias me parece que uno de los temas que se debe traer a discusión es la formación de los docentes si Omar Dengo tuvo la verdad o no la tuvo la tuvo no hagan boa de que sean carreras universitarias o que sea un instituto especializado el que forme a los docentes creo que ha pasado el tiempo y es el momento de hacer esa evaluación si devolver al instituto o a los institutos especializados que gradúan educadores o dejárselo exclusivamente en manos de las universidades otra cosa que debemos de ver son los salarios de los docentes si ustedes revisan los salarios mínimos de las distintas profesiones y revisan el salario de los docentes encuentran una diferencia abismal cuando el docente al igual que muchos otros profesionales en derecho medicina ingeniería etcétera tiene tantos años de estudio como ellos y las diferencias de miles de colonos son muy ostensibles de tal suerte de que ese salario de los trabajadores de la educación debe de revisarse a título de ejemplo nada más Francia tiene en sus educadores el más alto de los salarios mínimos eso indica que por lo menos hay un pequeño estímulo en materia de dinero para los educadores debemos de tener muy en cuenta los puestos de trabajo es lamentable ver como los educadores no encuentran el puesto y los tienen en los vaivenes de la política electoral que además es verdaderamente humillante pienso que debería de meditarse principalmente en la primaria el año sabate yo creo que el educador necesita además de actualizarse por lo menos durante un año no hacer tanto tanto problema como en la actualidad se da nos parece que uno de los grandes defectos de nuestra educación es que nos enseña a hacer dinero y el dinero es un medio no es un fin creo que el fin principal de la educación debe ser la felicidad educarnos para ser felices porque al final de cuentas en la vida lo que importa es ser feliz y no tener dinero el dinero es verdaderamente un engaño nos parece ya también ah perdón perdón gracias don Johnny eso tú cuando hablamos de la necesidad de crear oportunidades a través de una educación pública de calidad por supuesto que estamos pensando también en la educación superior y en una educación que tiene que ver su desempeño con tres grandes principios el de la equidad que cada vez le garantice más acceso a las personas pobres al sistema al sistema de educación superior el de calidad que los centros educativos sean verdaderos centros de los centros de las universidades sean verdaderos centros de docencia de investigación y de acción social y la pertinencia en la educación superior por supuesto que hay que asumir un compromiso con el financiamiento de la educación superior un compromiso responsable porque el tema del financiamiento de la educación superior tiene que ver con la solución del problema fiscal en este país y así tiene que ver instituciones estratégicas como la caja costarricense del seguro social como la obra pública los programas sociales tienen que ver con la solución al problema fiscal y es importante que los partidos políticos tengamos la capacidad de dejar descalificarnos entre nosotros y podamos llegar a grandes acuerdos nacionales para rescatar ese pacto social ese estado del bienestar del que forma parte la educación universitaria que ha estado amenazada precisamente por el problema fiscal que ha vivido Costa Rica desde hace muchos años Don Rodolfo Muchas gracias Parece que en la presentación general hay un tema que casi todos pasaron por alto el tema del desarrollo humano desarrollo humano me parece que es esencial y Costa Rica ha venido quedándose rezagado en el proceso de aumento del desarrollo humano sobre todo porque no ha venido creciendo en la misma proporción la esperanza de vida o el tema o el tema de la escolaridad en particular en el ámbito de la educación eso también requiere desarrollo económico sin desarrollo económico no habrá capacidad para financiar todos los programas sociales que nosotros en los que queremos comprometernos y para ello es necesario dar seguridad jurídica asegurar mucho más inversión pública en infraestructura y eliminar disminuir o agilizar al menos los trámites ante las instituciones públicas necesitamos desarrollo humano luchar por la educación secundaria por la educación primaria por la educación preescolar y por supuesto también por la educación universitaria necesitamos buscar internet para las escuelas pero también para los educandos y a los ciudadanos necesitamos también pensar en algunos aspectos que se quedan de lado y que se olvidan en las propuestas generalizadas cómo hacer para apoyar al discapacitado que también quiere educarse que también quiere encontrar un trabajo adaptado a su condición cómo hacer para apoyar al joven a la joven que de pronto enfrenta problemas problemas de drogadicción y que algunas veces se atreve a decir en facebook libremente tengo tres años libre de las drogas no olvidemos también a esa gente esa gente que tiene los problemas y que hoy por hoy la educación el sistema público puede dejar de lado al pensar solo en las grandes propuestas nacionales y dejar de pensar en los problemas más concretos de la gente es posible tener una educación que nos haga seres más felices más completos pero también más sabios creo que un tema que se ha colocado aquí pero que no se ha explicitado lo suficiente es el de la calidad de la educación no solamente queremos más educación queremos mejor educación no solamente una educación que nos instruya sino una educación que nos forme para la vida para las diferentes actividades estaba revisando ahora una cifra del estado de la educación 259 carreras de educación pero solo 15 un 6% de ellas tiene el respaldo o el sello de calidad del SINAES del sistema nacional de acreditación y esto es preocupante es preocupante porque si queremos una educación pública de calidad que es la que se necesita para lograr todos los objetivos que se han señalado aquí tenemos que procurar varias cosas formación permanente para los docentes pero también para quienes estamos en la sociedad envejeciendo necesitamos condiciones salariales mejores para estas maestras y maestros de manera que puedan hacer su trabajo desahogadamente necesitamos más becas ciertamente para que las estudiantes y los estudiantes puedan además de llevar adelante sus estudios formales hacer también estudios en salidas laterales como las que podrían estar haciendo en el INA o en otros centros de su trabajo mejorar la infraestructura acceso a banda ancha todo eso tiene que ver con calidad tiene que ver con el acceso que le damos a esta población tan grande del país a una mejor educación y por supuesto algo que se ha señalado reiteradamente en los estudios del estado de la educación buscar una gestión por resultados en la educación pública es decir que seamos mucho más exigentes con la evaluación de la educación que se recibe en este país y me parece que eso tiene que ser evidentemente conducido por un ministerio de educación pública que funcione de manera diferente que no funcione con una lógica tan clientelar en materia de contratación en materia de provisión de servicios como ha funcionado en los últimos años insistiría por lo tanto en la calidad de la educación como un elemento central de este debate finalizamos este tercer bloque con la participación de don José María Villalta Flores si tampoco podemos olvidar a las mujeres hay muchas mujeres jóvenes que desertan ya sea porque en sus hogares se les obliga a dedicarse labores de cuido o porque no existen las redes necesarias de guarderías para dar atención a sus hijos cuando han sido madres de embarazos adolescentes por ejemplo creemos que hay que replantear y fortalecer la red de cuido convertirla más bien en un verdadero seguro social de guarderías que se financie solidariamente es un tema que también podría ayudar muchísimo a mantener a garantizar la permanencia en la educación y reducir esa brecha tan grande que existe también en el acceso a las oportunidades porque los problemas que hemos hablado de aquí de inequidad también son problemas que pasan por la discriminación de género por otra parte creo que no podemos perder de vista por ejemplo en el acceso a las tecnologías de la educación que nuevamente no se trata nada más de ajustar el modelo o ponerle curitas porque el modelo tiene una relación directa con problemas que estamos viviendo aquí se privatizaron los servicios de telecomunicaciones se creó un FODESAP de las telecomunicaciones que supuestamente iba a ser los proyectos de equidad que antes hacía el ICE y vean ustedes ese fondo está ahí trabado hay un montón de burocracia el ICE tiene que gastar en publicidad y ya no puede hacer lo que hacía antes que es llevar telecomunicaciones a las escuelas más pobres de este país como consecuencia de ese modelo privatizador más bien es que se ha agravado el problema de acceso a las nuevas tecnologías y en el acceso a que la educación sea atractiva bueno hay que incentivar el acceso al deporte por ejemplo ¿qué ha pasado? recientemente en la asamblea legislativa logramos la aprobación de una ley que subió un poquito el impuesto a los licores no crean que es mucho nadie se va a quedar sin tomar guaro pero con esa plata podríamos generar hasta 8 mil millones de colones que irían a financiar infraestructura deportiva en los colegios y escuelas públicas en las comunidades rurales y urbanos marginales porque también eso es un problema efectivamente bueno ¿qué ha pasado? ese proyecto lo tiene frenado actualmente este gobierno este gobierno por presiones de la cervecería que amenaza con que no va a financiar la campaña del partido de gobierno si esa ley pasa por eso es que tenemos que cambiar entramos a la discusión y al análisis del cuarto eje titulado problemática ambiental soberanía alimentaria y cambio climático voy a permitirme hacer la introducción a la primera pregunta a través de el siguiente el siguiente la siguiente lectura en la administración Arias fue anunciado al país y a la comunidad internacional la estrategia de carbono neutralidad de Costa Rica para el año 2021 la cual a su vez está vinculada con la estrategia nacional de cambio climático desde entonces los resultados parecen limitados o nulos en particular en lo que respecta a la matriz energética nacional y el transporte automotor altamente dependiente de los combustibles fósiles y principal emisor de gases efecto invernadero a nivel nacional cuál cuál es su propuesta concreta para responder a esta problemática y los compromisos adquiridos con la comunidad nacional e internacional en materia de cambio climático una vez más cuál es su propuesta concreta para responder a esta problemática y a los compromisos adquiridos con la comunidad nacional e internacional en materia de cambio climático la segunda afirmación permite contextualizar la segunda pregunta la pequeña y mediana producción agropecuaria nacional no vinculada al mercado internacional provee cerca del 70% de la canasta de productos agropecuarios requeridos para una alimentación suficiente en cantidad y calidad de la población costarricense es necesario subrayar que una parte de la producción agropecuaria para el consumo alimentario interno proviene de poblaciones del espacio rural localizadas en cantones deprimidos y rezagados en su desarrollo humano tal y como lo indican los informes del estado de la nación sin embargo desde que se comenzaron a gestar los cambios estructurales del país en la década de los años 80 la pequeña y mediana producción agropecuaria ha sufrido del abandono de las políticas y las acciones del estado aún cuando son determinantes para la soberanía alimentaria nacional en este sentido cuáles son las propuestas concretas que su partido en materia de soberanía alimentaria y para la dignificación de la producción agrícola nacional una vez más cuáles son las propuestas concretas de su partido en materia de soberanía alimentaria y para la dignificación de la producción agrícola nacional el orden en este último bloque de preguntas será el siguiente iniciaremos con don Rodolfo Pisa seguidamente don Luis Guillermo Solís José María Villalta don Otto Guevara don José Miguel Corrales y don Johnny Araya Monge en el uso de la palabra el señor Rodolfo Pisa muchas gracias de nuevo Costa Rica padece un serio problema un serio problema de desarrollo energético nos vanagloriamos de nuestro compromiso con el ambiente pero casi que lo reducimos únicamente al compromiso con zonas protectoras y con parques nacionales y dejamos de lado un tema fundamental y el principal contaminante por lo menos del aire de nuestro país me refiero al uso de la matriz del transporte automotor para ello tenemos que hacer algunas acciones muy concretas en primer lugar promover mucho más el transporte público viabilizar mucho más el transporte público vamos a hacer el esfuerzo al menos para iniciar la primera línea de metro en San José una línea que se conecte desde el norte al sur en la capital y pero que se conecte también con el tren que vaya desde Alaguela hasta Paraíso no sólo desde Heredia hasta Cartago y que se conecte también con la línea que va de Belén a Plaza Viques conectándose obviamente también en el centro de San José trenes de cercanías atender especialmente dentro de todo el mare magnum de la infraestructura y de las necesidades de atender la infraestructura nacional atender los principales cuellos de botella esos 25 30 puntos donde el costo de resolver un problema de flujo vehicular de viabilidad vehicular se puede atender con menor inversión pero focalizándose en esos problemas centrales en esos problemas centrales que tienen atiborrado la ciudad y que obligan a contaminar muchísimo más de lo que se necesita incentivar más los vehículos más eficientes el país tiene que aprender a incentivar en ese sentido fórmulas más eficientes de transporte en el área de la producción de la producción energética caminar rápidamente hacia la eliminación de la producción con hidrocarburos Costa Rica tiene las condiciones que casi ningún país del mundo tiene en el agua en los volcanes en el viento en el sol que nos permitirían ser ser un país que no necesita que no necesita quemar bunkers ni quemar petróleo para obtener electricidad no se ha caminado en esa dirección le hemos puesto demasiadas trabas tenemos que abrirnos obviamente para que las instituciones públicas avancen e inviertan en esos campos pero también para que para que apoyen el sector privado en la producción de energía es esencial nosotros tenemos que pasar de cerca de dos mil setecientos megavatios en el año 2011 a cerca de cinco mil cuatrocientos en el año 2022 se trata de un reto de un reto aparentemente descomunal prácticamente nos obligaría a invertir dos millones de dólares por día para poder atender esa demanda previsible y queremos atenderla con fuentes renovables no quemando no quemando más petróleo tenemos por supuesto que atender el cambio climático por supuesto que hay una parte de nuestro compromiso con el carbono neutral del lado de la producción que no seamos nosotros los culpables de seguir calentando esta tierra y de seguir provocando el cambio climático pero como no vamos a depender únicamente de nosotros de lo que nosotros hagamos para recibir sus efectos también tenemos que preparar la población para los efectos del cambio climático porque aunque nosotros nos portemos muy bien como vivimos un mundo prácticamente globalizado en ese campo aunque nosotros lo hagamos todo bien también vamos a enfrentar las consecuencias del cambio climático por actores externos a nosotros en ese sentido me parece que lo fundamental es preparar a nuestra población para atender desde la agricultura desde el urbanismo desde las medidas de contención los efectos dañinos de lo que pueda provocar el cambio climático en el futuro me refiero al tema de la agricultura parece que es esencial es esencial en primer lugar apoyar dar crédito pero sobre todo acompañar a los agricultores la tarea del estado de acompañar a los agricultores de guiarlos de apoyarlos ¿cuánto queda? cinco minutos dos minutos no no estamos ya sobre el tiempo gracias gracias don Guillermo en un sentido general me parece que las estrategias del nuevo gobierno deben moverse de la lógica de la mitigación del cambio climático a la lógica de la adaptación al cambio climático ha habido un énfasis en lo primero abandonando lo segundo y me parece que cualquier propuesta sobre este tema del cambio climático tiene que partir de esa lógica adaptarse reconocer